Música 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 Ok, buenas tardes, Georgina. Hola, que tal? Muy bien. Yo siempre empiezo la centralista preguntando por que haces cine Porque tú empezaste Haciendo Haciendo como Programas para, bueno, como películas Pequeñas para la tele, no? Yo empecé en un programa, mi primera incursión En televisión es un programa de Reportajes que se llama Girabol Y que en realidad somos pequeñitos Documentales Y de hecho toda mi carrera Profesional, estuve un año En el periódico de Cataluña y un año En una emisora de radio, pero yo Considero que yo me he forjado en el periodismo Y he aprendido el periodismo En la televisión, televisión, imagen Yo creo que de ahí Luego viene la afición al cine Además yo hay una época Que también hago información De cine, en fin Que yo siempre veo las cosas en imágenes Y ¿Por qué empiezas a hacer películas o empiezas a colaborar En películas con Pere Joan Ventura, por ejemplo? Pues Casi siempre por los acontecimientos que pasan Por ejemplo, nosotros Hicimos una película Que se llama El Efecto Iguazún Documental que ganó el Goya Porque trabajamos en televisión En Madrid Había un gran Una gran protesta impresionante En la castellana 1500 trabajadores ocupando la castellana Y la tele donde estábamos Prácticamente no decía nada Era una época del Partido Popular Donde, pues Era impresionante Que hubiera toda aquella gente En la castellana Y casi no se hablara Entonces Dijimos, es que hay que hacer algo Y entonces así empezó Y empezamos a grabar Convencimos a un productor Y... Y así salió ese documental Y... Bueno Porque yo creo que Cada uno interviene En la sociedad Con el lenguaje que puede, no? Y... O con lo que puede Con las herramientas que puede Pues para mí Y para Pere Joan Y para otra gente Pues ese arma puede ser El cine Quiere decir Hay gente que dedica Se ponen En asociaciones Afectivismo en el barrio Afectivismo en la escuela Pues... Si se quiere catalogar igual Hemos estado siempre dentro de cine Pegado a lo que pasa A tu alrededor Y... Ahí está ¿Crees que el cine Puede ayudar A despertar conciencias? A mejorar las cosas? Bueno... A ver... Un poco sí Yo creo que... A ver... El cine no hace milagros Como no hace milagros Nada Transformar la realidad Es una cosa muy complicada Que requiere De muchísimo esfuerzo Pero sí que a veces Pues... Agradeces Gente que... Yo ahora que acabo de hacer esto De las que la gente dice ¡Ay! Pues yo no tenía ni idea De que existía esta historia Y tal Eh... Sirve para dos cosas Primero Para descubrir a la gente Que no lo conoce Porque bueno Los que ya lo han conocido Y lo viven desde dentro Y tal Pero la gente que no lo conoce Y después Sirve para abrir Momentos de debate Y reflexión Siempre Casi todas las películas Que hemos hecho nosotros Y en las que he estado Se han proyectado En muchos sitios Donde luego hay un debate Donde la gente habla Donde la gente discute Donde se abren preguntas El cine abre preguntas No te da respuestas Pero abre preguntas ¿Cómo conoces a las Kelly's Y cómo empieza toda esta aventura? Porque... Vale, las conoces y tal Pero supongo que Enfrancarse en una peli Y una película larga De años Porque yo... He empezado a pensar en años Sí, han sido dos años Eh... Pues mira... Eh... Nosotros habíamos hecho Un documental también Que se llama Cola en lucha Cuando David se enfrenta a Goliat Porque eso era una parte De un material Que habíamos grabado Para... No estamos solos Pero que no entró en la película Y yo les dije a los de Coca-Cola No os preocupéis Que explicaremos vuestra historia Y ahí El papel de las mujeres Que fue fundamental Eh... Pero quedó un poco En segundo plano Y yo me quedé con... Y quería hacer algo Sobre el papel de la mujer Sobre digamos El activismo Las mujeres Que están muchas veces Detrás de los hombres Haciendo cosas Y cuando me encuentro León el periódico El tema de las Kellys Cuando todavía no eran muy conocidas Dije Ostras Que unas camareras de piso Que nadie sabe quiénes son Se organizen primero A través de internet Monten una asociación Protesten delante de los hoteles Y... Me puse en contacto con ellas Aquí en Barcelona Primero Me fui a una reunión Y empecé a grabar Pero... Yo no empecé Yo no... A ver... Esto no es un documental pensado Desde el principio Que voy a hacer un documental Y... Y será así Y acabará así Y se estructurará así No... Empecé a grabar No sabía si iba a hacer un corto Si iba a tener imágenes Guardadas en un cajón Que hay muchas... Hay muchas cosas Que yo he grabado Y mucha gente seguro Que tiene proyectos guardados Esto lo tengo que grabar Y veremos qué pasa Claro... Bueno iré grabando y tal Entonces bueno... Empiezo a grabar Las conozco Entonces... Me ponen en contacto Con las de Madrid Voy a Madrid Y grabo Y empiezo a grabar Alguna reunión en Madrid Luego... En... En verano En Lanzarote Que son muy activas En Canarias Son muy activas y tal Decido que en lugar de mis vacaciones A la playa Jejeje Me voy A pasar una semana A... A ver qué hacen Y a grabarlas Después voy a... Me ponen en contacto Con las de Benidon Y entonces son un poco Los cuatro espacios Cuando... Y empiezo a tener Ya bastante material Digo... Hombre... Pues... Igual aquí... Puede salir algo, no? O sea que... Y porque además No hay producción Todo se ha ido grabando A veces... Con una cámara Luego con otra Quiero decir... En fin... Las herramientas Incluso con los móviles De las propias Kellys Han grabado cosas Y entonces digo... Bueno... Pues se puede hacer algo Y entonces es cuando Ya... Digo... Pues sí... Ala... Porque ellas empiezan Esta lucha Y cuando tú decides Grabarlas... Filmarlas... ¿Hay algún reparo? Algún problema? Porque ellas están exponiendo Y van a... Van a sufrir... Represalias... Bueno... Al principio... Yo me acuerdo Que las primeras manifestaciones Que... Que iban con una pancrata Algunas se tapaban por aquí, no? Y... Yo he vivido un poco En estos dos años El empoderamiento Ya sé que hay gente Que no le gusta Pero sí... Es tomar conciencia De que... Juntas con otras personas Vas perdiendo el miedo Y... Me hace mucha gracia Porque esas primeras Que hace dos años Casi no se atrevían a hablar Las primeras entrevistas Que hice y tal... Y... Que ahora... Vas al cine con ellas Cogen un micro Y... Y... Y tal, no? O sea... La gente crece... Pierde el miedo... Si es verdad que muchas arriesgan, eh? Quiero decir... Y por eso no son más Porque... Porque... Bueno... Pues eh... Hay un cierto miedo Y piensan... Son mujeres que tienen unos contratos precarios Con unos sueldos Algunas... Son familias monoparentales Que depende de su... Su casa Depende exclusivamente de su trabajo Claro... Poner en riesgo todo eso Eso es... Es complicado, eh? Y a la hora de filmar en los hoteles Porque hay muchos momentos donde... A mí hay una... Una... Bueno... Eso... A la hora de filmar en los hoteles ¿Había algún problema? Bueno... En fin... Ha sido... No voy a hablar de esto... Pero... Sí... Pero... Es complicado... Hombre... A mí, por ejemplo, me hubiera gustado Poder grabar un día entero De una camarera Cuando entra, llega, se pone el uniforme Como su vida cotidiana Pero... Yo ni tan siquiera he pedido permiso a los hoteles Porque... Eh... A ver... Si tú vas a hacer un documental Que pides permiso Que se llama Hotel Explotación Pues no creo que les haga mucha gracia Entonces... Ha habido algún hotel que... Pequeñito Que nos han... De... Que hemos podido grabar algunas cosas Y... 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 Mucha improvisación Porque... La idea esa de que... Apenas hay algún momento de entrevista Ellas mirando a la cámara Hay entrevistas Pero todo es en voz enorme Mientras ellas están haciendo acciones Mira... Yo empecé haciendo entrevistas Vale... Yo empecé haciendo entrevistas Incluso en los primeros montajes Incluso en los primeros montajes Puse entrevistas Solo has visto que solo hay un poco al final Sí... Pero... Eh... Me pareció... Que el discurso Digamos que una... Primero que ellas hablan que son invisibles O sea, la primera parte de la película No me parece contradictorio Porque... Eh... Están hablando unas mujeres que dicen que son invisibles Y están contando, narrando una historia Eh... Tampoco había tenido un rodaje de las entrevistas Súper bien iluminadas Con tal... Quiero decir... Yo he hecho entrevistas en mi casa Con un trapo detrás Y un poco así Ha sido muchas cosas Que... Al entrar en contacto Eran entrevistas que me servían a nivel de audio Pero... Y luego pensé que no era... Y mucha gente también lo agradece Que me están contando cosas Mientras estás viendo Y en el momento que se organizan Y se reúnen y todo Ya las ves Quiero decir... No es que siempre estén... Ves las caras Ves cuando... Cuando luchan y tal Entonces... Al final opté por esta fórmula Que me pareció la más coherente Por razones diversas que te acabo de contar Y también es interesante Que no individualizas el problema O sea, es un colectivo No sabemos ni cómo se llama ella Ni cómo se llama ella O sea, todas se llaman Kellys Y tienen este problema Y están moviéndose para cambiarlo Yo siempre digo Que cada camarera de estas Cada una podría tener un documental Si yo hago... Por ejemplo... Rosemary La que sale al final Que está... Raquel La que dice... Yo soy negra Pues Raquel tiene una película Pero yo desde el principio Ya la afronté Como... Contar un poco la historia de las Kellys Entonces... Si me detenía en una historia concreta De cada una... ¿Con quién? ¿Cómo elegía? Eh... Al final opté... Eh... Porque... Y además incluso ellas ya salen Al final como colectivos No que empezaran a salir nombres Porque además ellas tampoco Si es una mezcla de... De... De lo que me han estado contando A lo largo de estos dos años ¿No? Y entonces... Me parecía que lo importante Era que fueran... Pues eso... Kellys Barcelona Kellys Madrid Kellys tal... Y esa idea de inmediatez Que tiene toda la película O sea... No hay ninguna construcción De puesta en escena Estás tú allí en medio Y grabas lo que... Lo que te parece más oportuno En ese mismo momento O tú antes... Hablabas con ellas O pensabas... Pues yo me voy a colocar aquí ¿Qué mejor? ¿Grabo esto? ¿Grabo lo otro? Pues es una mezcla Porque... Hay cosas que pasan Cuando son... ¿Sabes qué van a ocurrir? Bueno... Sí que sabes... Hombre... Te dicen... Hoy vamos a hacer una movilización Delante del Hilton... Pues dicen... Pues vamos... Pero tampoco sabes ni cómo va a ser... Ni cuántas van a ser... Ni si... Y tal... Vamos a reunirnos... Y ellas tampoco saben... Por ejemplo... Ellas hacen reuniones Y un día puede ir 10... Otro día van 4... Y otro día van 20... Yo he ido a muchas reuniones... Que... Y digo... Bueno... Y llegar... O encontrarme... Pues que sale un personaje... Y... Y de ahí he arrancado... Por ejemplo... La... Una... Una chica que sale... Que está... Que limpia pisos turísticos... Que me contó... Que ahí salía... Pues en una reunión... Empezó a contar su historia... Y dije... Ah... Pues puedo hacer... Puedo ver cómo... Al final... A ver... Hay documentales... Que se... A lo mejor ahora... Podría empezar otro documental... Que sería totalmente distinto... Pero no quería desaprovechar... Todo lo que ya había grabado... Porque... Porque estaría más pensado... Estaría... Pero eso... Ya requiere otras... Otras formas de producción... De grabación... Pensad que yo hasta... Yo he hecho de cámara muchas veces... Que me fui al Parlamento Europeo con ellas... Porque me dijeron... Mmm... Nos han dejado una plaza para ti... Pero... Solo puedes venir tú... Entonces... Yo fui con la cámara... El sonido... El trípode... En fin... Con mi experiencia... Que yo no soy cámara... Pero bueno... Digo... Bueno... Pues vale... Si solo puedo ir yo... Voy yo... Y punto... Así ha sido un poco... Todo lo que habéis trabajado con Pere Joan... Cosas que has hecho tú... A tu aire y tal... O sea... Siempre hay una idea de cine de guerrilla... De militante... O sea... Cine de protesta... Como se dijera... Bueno... Yo... De documentar la... Una... La realidad... Si tenemos una... Yo a veces pienso que voy a... A ver si cambio de tema... Pero tengo una cierta tendencia... Y una cierta atracción... Por... Eh... La realidad... Conflictiva... Y además un poco oculta... Y un poco ignorada... ¿No? Eh... Que... Que... Gente que... Las Kelly's además... Ahora sí al final se han convertido en mediáticas... Bastante mediáticas... Pero cuando empiezan... Pues es que no... Ahora han conseguido la empatía... De la gente... Pero oye lo que te contaba... Pues hay una historia... De los trabajadores de Sintel... Que no sale... Un poquísimo en los medios... Porque está telefónica... Porque tal... Porque igual... Hay una historia de Coca-Cola... Que tampoco sale mucho en los medios... Porque resulta que tal... Siempre nos metemos en líos... Muy comerciales... Y... La parte del documental que... Más te ha gustado... Más... Más te gusta... De... Tanto la experiencia personal... Y la que menos... ¿Cuál sería? Hombre... La que... Más... Yo creo que en cada película... Aprendes muchas cosas de la gente... Y además sobre todo... De gente que no es... Que no es... Que no están... No están los titulares de los periódicos... Ni sus nombres... Como dices tú tal... Sino... La gente que tiene una energía... Que después de trabajar... Ocho horas... De estar súper... Eh... Precarizado y tal... Que... Que tiene energía... Para dedicar... Un tiempo... A reivindicar... La dignidad... La... Su presencia... Un cambio social... A mí... Yo estoy... Y siempre digo que me descubro el sombrero... Porque hay gente que va... Un día a una manifestación... A una no sé qué... Pero... Pero... Es que al final... En el montaje... Hacer... Pues... Improvisar un poco... Que a veces pienso... Uff... Me gustaría... Conseguir un poco... Un poco más de tiempo... Y de medios... Y de reflexión... Y de experiencia... Para poder... Hacerlo... Un poco mejor... Es también duro... Porque... El final del... Hay... Hay un momento... Hay siempre de... Mucha positividad... En... En la película... Cuenta una cosa terrible... Pero... La unión... Las ganas de luchar... De cambiar las cosas... Eso te hace estar siempre positivo... Y mirarlas... De otra manera... Decir... Qué cojones tienen estas tías... Joder... Me gustaría ser como ellas... Bueno... Son muy machosas... Bueno... Ya lo ves... Al final de la peli... Que está Manuchao... Que por cierto... Tengo que agradecer... Que... Que... Que hizo un concierto... Totalmente... O sea... Gratuito... Y tal... Y que además... Fíjate... Hay cosas... Que ves en el rodaje... Cuando estábamos rodando... Esa fiesta... Que hacen las pelis... Con Manuchao... Pues... Alguien se acercó... Y el dijo... No, no, no... Las protagonistas... Son ellas... No quiero que vengáis aquí... A hacer el tal... Y... Y... Y la verdad... Es que muy bien... O sea... Que... Y las ves allí... Con una energía... Y unas ganas... De... De... Que... 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 Que la gente comparte... No solo comparte... El momento... De ir a la manifestación... O de protestar... Sino que... Comparten... Una experiencia común... Que... A veces... Te ayuda... A... 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 Al final, cómo se ayudan, la gente compartir ciertas experiencias te da fuerzas, pues es lo que hacen, son muy divertidas y muy marchosas. Sí, lo que te decía es que el ambiente es reivindicativo de lucha, de trabajo, de unión, pero al final cuando hablas de las enfermedades que les han producido tantos años de trabajo excesivo, de horas interminables, o sea, es muy duro, a mí me resultó muy duro. Bueno, la gente no se lo cree y es verdad, porque a mí me han contado cosas muy… La artrosis, los problemas de articulaciones, todos esos problemas, o sea, son problemas irreversibles. Bueno, es que tú fíjate que hay camareras de 55 o 60 años, pues poquísimas, porque no aguantan. La gente no se lo cree, pero yo sí que he visto muchos casos, porque es verdad que hay otros trabajos muy duros también. A ver, la gente que está con cuidadores, cuidadoras, porque siempre que estos trabajos están en residencia, limpiadoras. Hombre, la precariedad, esta película lo que evidencia es la precariedad del trabajo feminizado, que es hombre, el rol de la limpieza es para la mujer. No debería ser. Bueno, oye, los tíos podrían hacer camas y fregar perfectamente. Creo que ha habido algunos que alguna vez han estado media hora en el hotel y se han ido corriendo, se han encontrado otra cosa. El empresario también busca a la mujer, porque la mujer como sabe limpiar en casa, luego sabe limpiar en el hotel, luego es más cuidadosa, etc. Al final se va reproduciendo un rol. Pero lo que te iba a decir es que en el caso de ellas, a diferencia, por ejemplo, de alguien que está en una casa, es que es la rapidez, el estrés. Y luego si tú, yo siempre digo, tú imagínate que te levantas y si tú limpias tu casa o te fregas tu habitación y tu baño, pues imagínate esto multiplicado por 20 cada día. Bueno, pues es muy cansado, son movimientos repetitivos y siempre acaban, las que son jóvenes lo llevan bien, pero cuando empiezan ya a llevar un tiempo, pues es un trabajo que es muy pesado, muy deteriorante. Y el montaje fue complicado, porque con tantas imágenes así, para darle una forma, porque había que darle la forma a lo que estás contando, porque tampoco puedes... O sea, hay un momento que te centras en alguna de las mujeres, pero darle forma a toda esa... En realidad, al final, yo creo que en los documentales muchas veces el guión final se escribe en el montaje. Yo tengo que agradecer, además, he montado con Roger Lapuente, que es un montador muy marchoso y muy cañero. Y yo tenía ideas, o sea, tenía una selección de todo lo que se quería contar y luego con dudas, porque ahí tampoco es un montaje cronológico. Porque hay cosas que no... es un poco para poner... y tampoco empecé contando por qué se han organizado, sino empecé contando, quería que no fuera... Porque se llaman así, aparece luego, más adelante. Sí. Me gusta ese rompecabezas, que es como... es un documental, pero también un ensayo, de cómo hacer un documental, ¿no? Bueno, en fin, eso sería muy pretencioso, pero... No, ¿por qué no? Pero no lo que yo pensé, que no quería hacer una cosa, no una cronología, sino ir desvelando también cosas de que ellas... Primero, quiénes son, por qué son, qué son estas mujeres desconocidas y después, pues, ir contando. Y ya al final, y luego al final, pues eso, el reconocimiento, eso sí que se ha saltado un poco, pero ha acumulado. Quiere decir que consiguen unas, de momento, su principal victoria es que han visibilizado su problema, que han entrado en la agenda política, que les ha mencionado hasta Rajoy, se hizo la foto, porque fue una foto con ella. Aparece Pedro Sánchez en la película. Con una promesa, a ver si después... ¿Pedro Sánchez dónde aparecen? Sí, hay un momento que le lanzan una promesa a una de ellas. Esto lo miraré, y esto está, y aparece él, ¿no? Es como un momento que él aparece con un montón de gente. La chica no se ve, pero él le dice que sí, que lo mirará, y que... Yo no me acuerdo, yo sé, Pedro Sánchez, no recuerdo que salga en la película, ¿eh? Yo creo que se lo ha soñado, ¿eh? Rehuí un poco, no, lo que salen son reuniones en el Congreso, que sale... No hay un momento de él, Pedro Sánchez. No, pero es Ángeles Álvarez la que sale, tú te crees, no, no, no era tan... Pedro Sánchez, estaban en conversaciones, se han entrevistado con senadores, con distintos, pero no quería hacer allí una colección de fotos de ellas con los políticos, porque al fin y al cabo todo en momentos son intenciones, ¿no? Y entonces, lo único que quería demostrar es que al final se han logrado que la gente sepa, o una gente sepa quiénes son, que cuando vayas a un hotel, tengas conciencia, preguntes, te enteres, y luego no lo dejes todo hecho una porquería, y bueno, pero eso al final es importante, pero lo más importante es que sean reconocidas en las plantillas de los hoteles, que formen parte de... porque son la estructura troncal de... cuando les dicen del turismo, si no, si no limpiaran las habitaciones, pues no habría sitio para el turista. Que eso es lo que venden. Bueno, tú, un hotel puede ser que no tenga comedor o no tenga bar, pero habitaciones tiene que tener, y limpias además, porque no te digo una cosa, un hotel de lujo si se dejan un pelo en una cama, sería la... ¿Y los pases con el público cómo son? ¿La gente qué te pregunta? ¿Qué les interesa? ¿Ellas cómo se sienten? Bueno, les preguntan a ellas lo que pasa y tal, luego les preguntan qué ha pasado, para qué sirve su lucha, qué van a hacer, algunos sorprendidos de la dureza del trabajo, y sobre todo muchos, que es lo que dicen al principio, tú cuando vas a un hotel casi nunca las ves, o si la ves sale corriendo porque te acaba de hacer la habitación, porque tú estás esperando abajo para que te la limpien y sale. Entonces, es descubrir una parte un poco oculta, como dicen ellas, de toda la industria turística. ¿Y la...? ¿Por qué dura una hora el documental, menos de una hora? ¿Por qué no has querido extenderlo más? Porque seguramente material tendrías, ¿no? Sí, pero... Sí, no, porque... A ver, yo podía haberlo hecho tal, pero no quise estirarlo, a lo mejor es un poco acelerado, es una de las cosas que a lo mejor ahora cambiaría. Que me parece, ¿no? Que me parece, porque cuando estás montando a veces tienes la tendencia de que, me acuerdo con el montador, yo le decía, no me videoclipé, y él me decía, no dejemos crecer la hierba. Entonces, pues, pero no quise alargarlo con el objetivo de que pudiera ser una... Primero, pensé que no es una película para salas comerciales, donde se va tal, donde tiene que haber un formato, aún así se ha estrenado ahora en dos cines, pero... Pero la idea es que fuera una película que además el formato de una hora, que fue porque salió así, ¿eh? Pero el formato de una hora da mucho juego para hacer una proyección y luego un debate y tal, y no, si fue una película de dos horas, una presentación, un debate y tal, pero tampoco fue pensado así, fue pensado para, pues, no estirar más. También podía haber esperado más, algo más, haber hecho más, rodar más, pero ya habían pasado dos años, pensaba que era el momento de que ahora saliera el documental. Y ahora para terminar, me gustaría que me dijeras que si hubo, ha habido alguna película que te haya cambiado la mirada como espectadora, ¿cuál sería? O una de ellas. Una que recuerda. Ahora muchas, pero... Es que, te podría decir muchas, porque yo me acuerdo cuando en la tele pedían en el programa que el que se pedía, diga usted la película que quiere ver, que no era verdad, no era verdad. Y yo tenía dos películas que recordaba que eran, una era La vieja dama indigna de René Alío, y otra era Alicia en las ciudades y en el curso del tiempo de Vin Venders. En el curso del tiempo, que además hace mucho que no la veo, me gustaría volverla a ver, pero luego te estoy hablando del pasado, o sea que podría haber, decirte otras, muchas más, ¿no? ¿Por qué Vin Venders, esas dos pelis? Porque son dos películas rodadas en Estados Unidos. Bueno, pues porque fue una época que yo empezaba a, a lo mejor, a descubrir, a meterme en el mundo del cine y me gustó, pero bueno, he dicho estas como podría haber dicho otras, ¿eh? Pues, Georgina, muchas gracias por tu tiempo, por tu peli, yo siempre digo hasta la próxima peli. Bueno, a ver, es que esto cuesta mucho tiempo, ¿eh? Mira ahora los documentales recientes que hay, y el silencio de los otros, que es una película, un documental fantástico, se ha tirado siete años, en fin, todo eso, si lo quieres hacer bien y conseguir un poco de medio, es que eso a ver si alguna vez. Pero gracias a los mecenas, ¿eh? Se ha hecho, los mecenas, la gente, eso sirve, ¿eh? Si no puedes, no entras en la carrera de, así, pues el apoyo de la gente es importante. Pues muchas gracias. A ti.